Pero es que, ¿por qué me dices como metro veinte? Es que, es que no lo entiendo Y esta señora, esta señora es esta más pequeña incluso Metro diez, ¿qué cojones? Me llega por, me llega como por el pecho Bueno, yo creo, yo creo que el pulso ha mejorado bastante, ¿eh? Ha mejorado bastante el pulso de la cámara En el vídeo de hoy vamos a ir a por un asesino en realidad virtual Y este será el último El último VR de GTA V Porque está siendo difícil grabarlo, la verdad Como dije, estábamos aquí en Vice City Estaba el interior del hotel Tampoco quiero perder mucho el tiempo con esto, ¿vale? De acuerdo Como os iba diciendo, tampoco quiero perder mucho el tiempo con esta parte primera, ¿vale? Quiero pasar ya directamente al vídeo en VR de GTA V Y hoy para terminar con esta saga de GTA V en VR Me voy a enfrentar a un asesino, algo que dé bastante miedo Y para ello he elegido a... ¿Cómo se llamaba? ¿Peter? ¿Frank? ¿Juan Carlos? No Jeff Jeff, el asesino Un asesino terrible, ha matado mucha gente Bueno, ahora cuando vayamos de camino a los santos, ¿vale? Porque Trevor va a ir de camino a los santos, ¿vale? Para acabar con ese cerdo Pues os contaré su historia y todos esos detalles La verdad, mira a esta señora de aquí Vamos a ver qué opina esta señora de aquí Señora, usted con su metro cincuenta ¿Cree que Jeff, el asesino, es un peligro para la sociedad? Para nada El peligro eres tú con ese gorro de mierda que me llevas Pues ya veis cómo están todos deatemorizados con ese extraño asesino que anda suelto Pues ya está todo dicho, así que nos vamos para los santos ahora mismo Vale, pues mientras llegamos a la zona Os voy a ir comentando un poco qué nos vamos a encontrar O qué me han dicho que nos vamos a encontrar Y básicamente lo han llamado Jeff, el asesino Cuidado con el ciervo, que no tengamos otro problema como en el vídeo anterior Lo han llamado Jeff, el asesino Y básicamente por lo visto es una persona que se criaba aquí en esta ciudad La ciudad de los santos Y tenía algunos instintos asesinos, así cuando era pequeño Mataba Llegó a matar incluso, su hermana lo encubría Ojo, su hermana lo encubría Llegó un momento de su vida en el que tuvo un accidente Con ácido, ¿vale? Se quemó la piel con ácido Y a partir de entonces, claro Pues ya su vida dio un giro radical Se arruinó la vida básicamente Y llegó un momento en el que mató a su familia El tema es que a la hermana la dejó viva Y este hombre, Jeff, se fue a vivir a una isla el solito Para cometer sus crímenes tranquilamente Y esa isla no es ni más ni menos que esa de ahí Esa isla de ahí Así que vamos a ir a ver si lo encontramos, ¿no? Vamos a ir a ver si está ¿Por qué no? ¡Qué buena idea! Pero bueno, el caso es que en los últimos días se han reportado varios asesinatos Por la zona, así que... Este hombre tiene todas las papeletas, ¿eh? Tiene pinta de que va a estar aquí Y va a estar aquí para hacernos daño Así que a ver si lo encontramos Y si podemos acabar con él Lo que no sé es cómo voy a llegar a la isla Como tenga que ir nadando va a ser una mierda, ¿eh? Vale, ¿lo estáis viendo vosotros también? ¿O soy yo el único loco? ¿Hay allí un tío? ¿O no hay allí un tío? ¿Soy yo el único loco que está viendo allí a una persona de pie? ¿Le puedo hacer zoom con el móvil? A ver si me deja Sí Cumple Cumple con los estándares de asesino Un tío A ver, a ver, otra vez A ver, otra vez A ver, otra vez Es que si me río se mueve Lo siento, lo siento Hostia, qué bueno, tío Qué bueno Hijo puto, me estoy esperando ya con el cuchillo Qué cabrón Pero, pero Jeff, tío Jeff Hablemos Vamos a hablar o algo, tío Primero, no sé Invítame a un café No, me vas a apuñalar En serio me vas a apuñalar así tan fríamente, bro Joder Y esto como lo empujo al agua Has matado Guardia costera Has matado al guardia, tío ¿Lo has matado en serio? Vale He conseguido He conseguido remolcarle al agua Joder, Jeff, tío Me vas a dar el día, eh Venga Vamos a ver qué podemos hacer, eh Aviso que solo llevo un hacha Igual no podemos matarle, eh O tendrá que ser un cuerpo a cuerpo Súper épico A ver por dónde se sube a esta isla de mierda Porque este hombre Tiene minta de que está aquí bien protegido El cabrón Vamos a aparcar por aquí Jeff Solo llevo esto, eh Jeff Pero es por protección Jeff Ay, Dios mío, ahí viene Jeff Jeff Creo que quiere hablar, eh A ver, Jeff Hablemos ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene? ¡No quiero hablar! ¡No quiero hablar! Me cago en su muerto No quiero hablar No, no quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar Quiere matarme Quiere matarme Jeff lleva un machete Míralo Jeff lleva un puto machete ¿Qué? ¡Hijo puta! ¡Tiene gente encerrada! ¡Tiene gente secuestrada! ¡Qué cabrón! ¡Lo escucho llorar! ¡Pero qué mierda! Pero, pero bueno, pero bueno ¿Quién es quien ha hecho esto? Pero, pero Jeff No, no, Jeff Te voy a reventar ¡Suéltalos! 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 ¡No! ¡He fallado! ¡Suéltalos! ¡No, pero que eres gilipollas! Me ha matado Jeff Volveré Volveré A por esa gente, Jeff Volveré Vale, acabo de salir del hospital Y me he hecho con algunos amigos He llamado amigos Porque hay que tirar de agenda Para este tipo de situaciones No puedes ir solo Necesitas amigos ¿Y qué mejor amigo que Franklin? El pandillero del grupo Michael El trajeado del grupo Y el tío elegante Que se va a manchar el traje hoy Y Brad El que estaba muerto Pero en verdad estaba de parranda ¡Vámonos chicos! Vale, quiero decir Estamos ya llegando al lugar Y quiero decir Que todos estos hombres Que traigo Van armados Combates de balebol Podríamos venir con ametralladoras Sí, pero Vienen combates de balebol Porque somos valientes Porque Jeff Con un hacha No puede matar a cuatro tíos Combates de balebol A ver Por favor Es Jeff el asesino No Jeff el puto amo Espero Así que vamos a Intentar llegar a la isla otra vez Creo que ya no está allí ¿No? Al menos Creo que ya no nos espera Como antes Eso es bueno Eso es bueno Porque no está allí mirándonos Por lo que el factor sorpresa Será mucho mejor Creo De momento no nos ha visto Y eso es bueno Vamos chicos Todo arriba Todo arriba Vámonos 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 Porque soy el malto del grupo Bueno, da igual Venga, no importa Vale, aquí está mi moto de antes De lo que nadie ha visto Y nadie se acuerda Vamos a aparcar aquí Y nos vamos Nos vamos ya Armas, chicos Armas en mano Jeff está por aquí Jeff está por aquí Armas en mano, eh Ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Vale, vale, vale Juntos 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 Le rodeamos Le rodeamos Vale Dale Ahí Brad Qué bueno Vale, vale, vale Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me ha dado Chicos A por él A por él A por él Muy buena Muy buena Está aquí Está en mis pies Vale Muere 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 Dale ahí Dale ahí, Franklin Dale ahí Dale ahí Hijo puta Tiene vida, eh Vale, quedaros con él Yo voy a rescatar a la gente A ver si se apena entre ellos un rato ¿Sabe? ¿Hola? Tiro la puerta, eh Te sé Mucho ayuda Mucho de gracia Pero abrir la puta puerta Hostia, ha venido aquí Es cabrón Ha venido por mí Les está reventando Les está reventando Les está matando a todos Jeff les va a reventar A todos Esto es terrible Esto es terrible Pero es que como me meta Moro yo Muérete Hostia La que me ha dado Ahí, ahí, ahí Se mata, eh Hay que reventarle Hay que reventarle Me pego O sea, me pego No, le pego y me alejo Le pego y me alejo Solo así, eh Uy, casi me da Franklin La madre que te parió Pero este tío Este tío Este tío Me los mata a todos Me los mata Dale, dale Me ha reventado Me ha reventado No se ha reventado a todos Con un hacha No puede matar a cuatro tíos Combates de baseball A ver Por favor Es Jeff el asesino No Jeff el puto amo Vale, pues como veis Michael no está Y si Michael no ha salido del hospital Es porque no lo ha conseguido Michael ha muerto Ha muerto, vale Ha muerto para siempre No como tú No como tú Que estaba muerto de parranda Está muerto para siempre Y vamos a volver Con escopetas Esta vez No se nos escapa, eh Esta vez No se puto escapa En serio Jeff 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 Hola Jeff ¿Dónde estás Jeff? ¡Ay, que una víctima! Hostia, hasta no la había visto yo, eh ¿Está muerta? ¿Hola? ¿Hola? Está muerta, eh Está muerta Muy muerta Y aquí tiene más dentro Pero Jeff no está ¡Ahí está, ahí está! ¡Está huyendo! ¡A por él! ¡A por él! A la huya ese Puta rata Claro, cuando venimos con escopetas Hostia, que viene, que viene Ahí, ahí Pegadle, pegadle Ataca ya, ahí No ataca Dejad de ella ahora, coño Ahora os rescato Espérate Déjame que mate a Jeff ¿Dónde está Jeff? Jeff Jeff Ahí está Jeff Ahí está Jeff Se acaba de caer al suelo Vas a morir Jeff ¿Se ha muerto? Jeff ¡Ha muerto Jeff! ¿Estás muerto Jeff? ¿Hemos matado a Jeff? Pues ya está Oye, se acabó el misterio A tomar por culo Jeff Jeff está muerto Jeff ya solo puede venir En forma de fantasma ¿A que sí? ¿A que soy el puto amo? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué tienes que decir? ¿Eh? ¿Y tú qué? ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado, chicos! ¡Hemos ganado! ¿No entiendes, Franklin? ¿Eh, Brad? No entiendes ¿Todo bien? Pues venga Vamos a rescatar a esa gente A ver, ¿qué está pasando aquí? Vale Por fin Vale ¿Por qué sois las tres iguales? Para empezar Vale Triquiza Muy bien Fantástico Pero ¿Por qué coño seguís llorando? Postraumático, ¿no? Síndrome postraumático de ese, ¿no? ¿Y qué cojones os pasa en la puta cara, tío? ¿Qué forma llora esa? Si parece que estés comiendo un chicle Hostia ¿Me vas a llevar tú el camino así? Tú el camino llorando, tío En fin Eh Somos cinco, ¿eh? Uno no cabe en la lancha Uno no va a acabar en la lancha Así que Me parece a mí No es que yo quiera, ¿eh? No es que yo quiera Pero es que uno no cabe A tomar por culo Vale, ahora sí, ¿no? Dos Dos, cuatro No, cinco Somos cinco A tu puta casa Vale Te podemos rescatar a ti ¿Vale? A ver Sé que no la Pero a ver Ya había Había aquí una víctima Eh Aquí hay trozos de alguien O sea Pues que más danos Ya dos más que menos ¿A que sí? ¿A que sí, Brad? ¿A que sí? ¿A que tú me entiendes? No me entiendes, ¿no? Voy a estar Porque te jodan Venga Que la misión ha sido un éxito, hombre Solo han muerto cuatro personas Y más que el cinco personas Cinco personas No está mal, tío Este hombre había matado a mucha más gente Y nos vamos Con el amanecer De fondo Es que no podía salir mejor La cosa No, no podía salir mejor ¿Dónde está mi lancha? Solo falta que esté la lancha, claro Bueno, pues la lancha no está Eso es un problema, ¿eh? Uy, ahí hay un tiburón Hay que salir de aquí rápido Tío, y mi puta lancha Esto Esto es una putada Porque, claro Íbamos a caber cuatro Pero es que ahora solo caben dos A ver Siendo honestos Siendo honestos No me saquéis la escopeta, ¿eh? No me saquéis la escopeta Aquí mando yo Para empezar A ver, siendo sincero Siendo sincero, ¿eh? Pero no me saquéis la escopeta Porque os reviento la cabeza Esta se acaba de apuntar el grupo Así que a tu puta casa Eso para empezar Y luego, además Además Tú Tú ya estabas muerto Tú ya estabas muerto, bro Ahora Podemos irnos Podemos irnos Porque la misión Ha sido todo un éxito Me han matado a Jeff Me han matado a todo el mundo ¿Estás subido o no? No sé si estás subido, Franklin ¿Franklin a bordo? Sí, estás a bordo Fantástico Vámonos Vámonos Esto ha sido Todo un éxito Todo un éxito Michael ha muerto Berat ha muerto Al final Las tres víctimas Se habían muerto Pero bueno ¿Sabéis quién ha muerto también? Jeff Y Jeff Es el importante Es el que tenía que morir Así que todo Fantástico ¿Verdad, Franklin? Hostia Eh No puede ser No puede ser ¿De verdad, tío? ¿De verdad, Franklin? Bueno Pues nada Vine solo Y me voy solo De qué harás que te diga O sea Pero la misión Ha sido un éxito, eh Os recordarán Os recordarán como héroes Y una mierda Me voy a llevar todo el mérito Todo el mérito Pa' mí Gracias por ver el video.